Y me voy contento De haberte conocido Por todos esos momentos Que hemos compartido Las cosas del amor son algo increíble Sé que olvidar tu piel me va a ser imposible Haré con mis amigos lo que se terciera Pero cuando estoy solo no hay donde esconderse Y que te vaya bien Todo en tu camino Buena suerte en todo De verdad te lo digo De cada persona aprendemos alguna cosa Unas nos duelen y otras son muy hermosas Una de las lecciones que yo he aprendido Que nada sirve el rencor a un amor perdido Cuando hacíamos el amor no importaba nada Nuestro mundo era aquel cuarto y aquella cama En el fondo de tus ojos vi el universo Y ahora lo dejo escrito en estos simples dos Y si te sientes solo Y me echas de menos No tengas la tentación De ofrecerme el cielo De nuevo Y que te vaya bien Yo ya me despido Buena suerte en todo De verdad te lo diré Y que te vaya bien Siento que es el momento de decir adiós Nunca a nadie le gusta la despedida 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 Gracias por ver el video.